Imabel Lozano hoy estará en el Teatro Campos para presentarnos biografía del cadáver de una mujer, un corto que le valió en el 2021 un premio Goya. Habla de Yamilet, la historia de una mujer que se dedicó a la prostitución, que abandonó ese mundo y que fue asesinada por dos sicarios. Lo hace contando la historia a través de la voz de su hijo que presenció el asesinato y de la Guardia Civil que llevó el caso para visibilizar y humanizar a este tipo de personas. Antes, para que nos hable de su presencia en Bilbao, hemos quedado con ella en un mural que es muy significativo y que está en la Merced, donde Bilbao muestra su compromiso contra la violencia machista. A mí me parece maravilloso estar en Bilbao hoy con la Consejería de Igualdad para hablar de trata. Cuando hablamos de trata es un eufemismo de esclavitud, estamos hablando de esclavitud del siglo XXI, una esclavitud que vemos, normalizamos y permitimos porque está bajo el paraguas de la prostitución y es de siempre, de toda la vida. Bueno, yo soy, me declaro vocera, en realidad yo soy una vocera contra la trata, contra la explotación, contra la esclavitud, pero desde hace muchos años, es decir, contra esa esclavitud que, como digo, permitimos y normalizamos. Entonces, Biografía del cadáver de una mujer, además, es un documental muy especial, sabéis que es un documental que ganó un Goya, pero es un documental que cuenta algo que es inaudito en nuestro país o que pensamos que no ocurre aquí. Cuenta la historia de una mujer víctima de trata, de libro, de Amilez Giraldo, que sale de Colombia buscando lo que todas las personas queremos, una oportunidad para ella, para sus hijos, y viene buscándola a nuestro país. Cuando llega en el aeropuerto ya la recibe un proxeneta que la viola y la mete a un club y la dice, me debes 6.000 euros y tienes que ejercer la prostitución. Ella es valiente y con el tiempo denuncia a ese proxeneta. Y digo que es valiente porque es colombiana, viene de un país donde en muchos casos la vida no vale nada y es valiente y la denuncia, y denuncia al proxeneta, como digo, y la asesina a tiros en un pequeño pueblo de Pamplona delante de su hijo. Quiere decir que esto ocurre aquí, que estamos contando por qué no denuncian las mujeres de trata. A veces decimos, no, no hay tanta trata y más prostitución. Las mujeres no denuncian por el miedo, por las amenazas, todo el mundo sabe que tienen miedo. Pero ¿hasta qué punto es el miedo? ¿Hasta qué punto es la amenaza? Hablamos de una mujer asesinada a tiros en la calle, con total impunidad por parte del proxeneta que la explotó. Hablamos de explotación sexual, siempre pensamos que hay un punto de partida de engaño. Es decir, vente a España a trabajar de camarera o trabajar en el Servicio Mésico y a veces no hay ese engaño de entrada. A veces le dices, vente a España a ejercer la prostitución, vas a ganar dinero para poder ayudar a tus hijos. Entonces podríamos pensar que ahí hay voluntariedad, ¿no? Y eso es el mito de la libre voluntariedad que hay que romper. Cuando tú tienes alternativas, tú tienes opciones, si eliges en libertad, realmente hay una decisión voluntaria. Pero cuando no hay alternativas, no hay libertad. ¿Puede ser prostituta y qué más? ¿Directora de cine? ¿Periodista? ¿Qué puede ser más? ¿Qué puede hacer una chica con 14, 15 años en el centro de Paraguay, con dos y tres hijos menores a su cargo, sin herramientas, sin estudios? ¿De qué puede trabajar? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la oportunidad? Hablamos de eso, de que muchas mujeres, muchas menores no tienen esas alternativas. Por tanto, no hay libertad.